¿Cómo sería la selección española si la entrenase el Cholo Simeone? Hoy en A Bote Pronto lo analizamos. Parón de selecciones, Guille Casquero, y toca un poco pinza galáctica, porro intergaláctico, e imaginarse estos vídeos que tanto molan, pero que es muy difícil que se den. Muy difícil. Es muy difícil. A mí particularmente este me gustaría mucho, por ver algo como muy disruptivo, muy diferente. También te digo, menos mal que hay estos vídeos en parón de selecciones, porque si no, se hace larguísimo todo. No, no. Y ayer cuando me pasaste el guión, me quedé pensando y dije, a ver, realmente no es tan difícil. Es decir, en España somos muy calentados con los banquillos, ¿vale? Es verdad que ahora todo es de color de rosa, pero acordémonos, primera derrota de Luis de la Fuente se cae al mundo aquí en España. Y luego la escaloneta va como un tiro. Si Simeone un día se cansa de Argentina, ¿por qué no? ¿Por qué no iba a ser España? Tiene casa en Madrid, sus hijos... Lleva aquí la pera de años. ...cuando hay dos cosas. Uno, Simeone estaría bien en el banquillo de la selección y todo es posible con esta federación tan volátil y que pasa tantas cosas. Y segundo, Simeone no tendría polémica por no cantar el himno de España porque el himno de España no tiene... No tiene letra. No tiene letra, no tiene nada. Y luego, sobre todo, que la selección argentina siempre la podría entrenar. Es una leyenda, quiere decir que por entrenar a España no pasaría... Y además, como prácticamente no le va a dar tiempo a tener a Messi, ya da igual 5 años que 15, la verdad. Correcto. Así que nada, vamos a empezar estableciendo lo que serían las bases de nuestra selección española con el Cholo Simeone. Entrenando básicamente un poco lo que sería, a nivel esquema, lo que venimos viendo en los últimos años con el Cholo, sí que sería un cambio bastante disruptivo en la selección. Ese 3-4-3, 3-4-2-1 o 5-4-1, dependiendo si estás en ataque, en bloque medio o en defensa. En fin, la línea de tres en defensa, carrileros y tres atacantes con dos del centro de campo. Simeone, juegue con tres por dentro, con dos, con cuatro, da igual. Tres defensas muy cerrados, carrileros que prácticamente de un área a otra jueguen todo el rato, mucho músculo y mucho físico. Efectivamente. Es verdad que esto sí que sería, Guille, un cambio muy disruptivo en lo que es la selección española. Yo no la recuerdo con tres centrales. Yo nunca. Y creo que si se hace este esquema alguna vez y perdemos, sería un pollo. Esto es verdad, esto es verdad. Probablemente lo más cercano que hemos tenido ha sido ese Rodri de central, que era un poco, vamos, estamos inventando el fútbol ahora mismo. Y acuérdate, todo lo que se dijo. Todo lo que se dijo, efectivamente. Así que, hilándolo con esto, dos claves importantes. Serían, un poco, a nivel de juego, defender los 90 minutos, con mucha transición y muchísimo recorrido de todo el equipo. Es decir, no nos vale un futbolista anclado muy posicional, sino aquí corren todos como perros de presa. Y un equipo físico rocoso y, sobre todo, muy difícil de que se parta. Si vamos todos para arriba, lo que decíamos. Luego vamos todos para abajo. Sí, sí. Con carrileros, atacar y a defender y, sobre todo, nada aesthetic, nada muy bonito, nada de… Que luego hay momentos potentes. Pero priorizar portería cero, cero goles encajados cada partido y priorizar ser un equipo muy difícil de pendenciar, muy difícil de pagar. Efectivamente. Es verdad que la filosofía del partido a partido aquí a una selección le viene de categoría. Porque literalmente tiene un partido, un partido, un partido suelto. O sea que aquí es verdad que encajaría perfectamente. Sería parón a parón, ¿no? Bueno, parón a parón, correcto, correcto. Efectivamente. Vamos a conformar nuestro cuerpo técnico para, bueno, escoltar al Cholo Simeone en sus éxitos. Y aquí hemos cogido a dos personas que no es que encajen, es que van, pero vamos. Como un pie dentro de un zapato. Sí, la verdad que sí. El primero de todos. Segundo entrenador, Fernando José Torres Sanz, el niño, el niño eterno. Ahí está. Ahí lo vemos, Fernando Torres. Campeón de la Eurocopa, doble campeón de Europa, campeón del mundo, ídolo de ídolos en las rozas y en toda España. Legitimidad, no le falta a Fernando Torres para ponerse al frente con Simeone, al frente de la selección y al frente de un vestuario para ganar algo importante. Este, además de compartir vestuario con Simeone, sentimiento atlético y demás, es que comparten hasta tal punto que está entrenando categorías inferiores en Atlético de Madrid, futbolistas que, pues digamos, llegan, pueden llegar o han entrenado con el Cholo Simeone. Es decir, conocen a los mismos futbolistas que están tratando. Está en el filial ahora mismo, el Cholo en el primer equipo. O sea, quiero decir, el match no puede ser más perfecto. Sí, Fernando Torres ha dicho que no hay mejor entrenador ahora mismo que Simeone, tanto para el Atlético, también lo diría para la selección. Y lo que más me gusta de Fernando Torres es que no va a ser 100% un seguidor a pie juntillas de Simeone. Va a tener un discurso también diferente, se van a retroalimentar entre los dos y creo que le puede venir mucho también, bien de nexo, al vestuario, para conocer la prensa, el entorno. Sería perfecto. Más cercano a un vestuario más moderno como jugador sería Fernando Torres, efectivamente. Otro nombre que podría ser, por ejemplo, Luis Tebenet, que lo tiene ya en su propio cuerpo técnico del Atlético de Madrid, encajaría perfectamente. Pero como tercer entrenador nos hemos quedado con uno que nos mola todavía más, que es el señor Gabriel Luis Fernández Tebar, por todo el mundo conocido como Gaby. Claro que sí, Gaby. ¿Cómo no iba a estar Gaby? Fíjate que, también voy a decir lo mismo, legitimidad no le falta, digamos, valores, jerarquía, experiencia, pero es un jugador que, paradójicamente, nunca ha sido internacional. Imagínate. Bueno, pues ahí está Gaby, que por cierto, entrenó al juvenil del Getafe, ahora mismo, entrena al Getafe B, que hay mucha gente que no lo tiene en el radar, ya tiene experiencia, la gente lo conoce, yo de momento no lo conozco, la verdad, como entrenador, habla maravillas de él y la verdad es que sería perfecto por el fútbol del Cholo Simeone. Yo creo que el Atleti alcanzó su zenith con Gaby en el centro del campo. Sí, de hecho te diría que yo creo que Gaby sí que era uno de estos futbolistas que intuíamos que iba a tirar para entrenador. O sea, se veía venir, era uno de los más claros, pero te diría que, con diferencia a Fernando Torres, Fernando Torres sí que tendría ese puntito, por ejemplo, experiencia en Premier, que le vendría muy bien para otro tipo de jugadores que vienen de otra aclimatación y demás, y este es más puro Atlético de Madrid, que no digo que Fernando Torres no, pero al final Gaby echó muchísimos años en Atlético de Madrid, y esa filosofía cholista se impregnó más Gaby que Fernando Torres, por haber estado más años con el Cholo. Si fuese la NFL, Gaby sería el entrenador de defensa, y Fernando Torres sería el entrenador de ataques. Si no, tendría dos, uno atrás y uno adelante, para coger y para atacar. La gente del Atleti que estará viendo el vídeo seguramente dirá, hay Gaby que en un juego de la selección se lo hubiese merecido. Bueno, pues bueno, la va a entrenar como tercero entrenador, poco menos, y luego mira, Luis de la Puente luego ha extendido la pirámide. No está mal para quitarse la espinita. No está nada mal, efectivamente. Vamos ahora sí con nuestra convocatoria y tenemos que empezar por la portería, donde ya sabéis que es muy difícil poner novedades, porque la portería de España está súper bien cubierta con los tres porteros actuales, pero hemos metido una pinceladita. Para empezar ahí, como novedad, ya vemos, le queda bien el polo de la selección española ahí al vuelo de Simeone. Ahí ponemos convocados para el Mundial 2026, digamos, porque es como la gran cita, no próxima, pero que bueno, que tampoco tiene mucha importancia. David Raya, Unai Simón y Diego Conde. A ver, aquí de entrada ponemos a David Raya como primera opción, por delante de Unai Simón, y luego ponemos a Diego Conde. Entonces, nos vamos a explicar. Nada en contra de Unai Simón, un porterazo. Porterón. Mejor portero de la temporada pasada en la Liga para mí. O sea, porterón, no hay ninguna duda. Pero yo creo que sí que a David Raya le está faltando ese reconocimiento como grandísimo portero que es, uno de los mejores de la Premier League, sin duda. Y yo creo que esa faceta de portero, digamos, más vistoso en las paradas, más felino, yo creo que le podría convencer un poquito más a Simeone. Eso y el juego de pies, que seguramente David Raya se atreva menos y por eso sea más fiable, por ende, es un poquito más fiable que Unai Simón. Yo imagino a Unai Simón fallando un pase en corto, que falla a pocos, pero alguno que se arriesga, o un regate y Simeone tirándose ahí los pelos, diciendo, ¿pero esto qué es? ¿O qué vamos a hacer? A mí Unai Simón me encanta, pero hemos puesto a David Raya, también porque recuerdo la última parada que hizo con el Arsenal, esa parada infinita, prácticamente imposible, y yo dije, este es un portero que sería 100% Atlético de Madrid. La versión de nacionalizar a Martasvili, hubiese estado bien, pero sí. Hombre, sí, claro, a Black, efectivamente, a Black. Y luego, sobre todo, que con Unai Simón, yo creo que se ha generado como un mantra raro con el hecho de su juego de pies, que él mismo explicó, de hecho, en este pasado mes de junio, cuando le preguntaron por su juego de pies y demás, y dijo, oye, hasta que no coincidí con Luis Enrique, nadie me había explicado cómo funcionaba la salida de balón con los pies. Es decir, es un portero que no estaba acostumbrado a tener juego de pies, sino que fue Luis Enrique el que le vio ese potencial y le dijo, vamos a trabajar en ello. Pero que no es un portero como Ter Stegen, que podría ser medio centro. Es decir, que no ha sido de formación, ha sido a posteriori. Entonces, bueno, creemos que ese puntito, ahora que ya estamos acostumbrados a Unai Simón a tener un poquito más de ligereza con los pies, que preferiría el Cholo, oye, yo quiero un portero que lo pare todo. A él me encanta jugar con los pies, pero quizá para Simeone no se haya lo indicado. Y el último, Diego Conde, hay que decir que viene de la cantera del Atlético de Madrid, probó suerte en el Leganés, Getafe, el Leganés, ahora en el Leganés ha sido mejor portero de segunda división, Asciende y con el Villarreal. La verdad que ahora mismo es para meterlo en un once. Este, para mí, por cómo es como portero, me parece el más parecido a Black. Es decir, en cuanto a cómo para, cómo sale, me parece el más parecido a Black. Lo que pasa es que por el titular ahora mismo, pues hombre, lo vemos un poquito lejano, que está siendo una temporada en llegar a una de mis grandes apuestas, Diego Conde. Pues ahí lo tenemos, lo pondríamos como tercer portero, decimos, dentro de dos años, en el Mundial 2026. Puede ser. ¿Qué podría ser Diego Conde? ¿Qué podría ser Diego Conde? Vamos a la defensa. Aquí, claro, hay que establecer también unas claves porque tenemos que defender con tres centrales y dos carrileros, donde vamos a priorizar, sobre todo, que los centrales sean muy duros en la defensa, nuestros pilares, y a partir de ahí, dos futbolistas muy largos para hacer toda la banda por los dos carriles. Así que, el primero de ellos, el primero de ellos, bueno, no, el primero de ellos no. Vamos a ver la defensa entera. ¿Cómo que el primero de ellos? Vamos a ver toda la defensa. La gente nos va a matar. Nos va a matar, pero aquí hay nombres. Aquí hay nombres. Claro, hemos puesto… Está Nico Williams de defensa. Entonces, esto lo vamos a explicar. No os preocupéis. No es un error, no es una pifia, calma. Hemos puesto como centrales a Lenormand, Vivian, Íñigo Martínez, Laporte y Raillo. Estos se pegan. Estos se pegan, clarísimamente. Estos son los que se pegan todo el rato. Pocas dudas. Y luego tendríamos por la derecha a Carvajal y Llorente. Pocas dudas aquí. Nada que justificar, yo creo. Y por la izquierda, claro, hemos metido a Nico Williams y el que nos ha encajado Guilla ahí es Nico Williams. Don Nico Williams, habría que decirle que defienda mucho más de lo que lo hace. Esto es así. Que se sacrifique, que aprenda conceptos que con Simeone y Gaby seguramente aprendería mucho y yo creo que le sentiría bastante, bastante bien. Es una pedrada, se ha puesto el loca con Simeone, pero hay que decir que Nico Williams asiste más que marca y todo ello podría tener cabida jugando como carrilero. Sí, es verdad que yo es una cosa que he defendido mucho aquí en Agote Pronto, que no me gusta que Samuel Lino esté tan lejos del área. A mí tampoco. Es un futbolista que yo lo descubrí cuando estuvo en el Valencia y me parecía sensacional como extremo. Fallaba mucho de cara a puerta y es una cosa que ha mejorado en el Atleti, pero me parece que juega todavía demasiado lejos del área porque sus condiciones son de extremo puro, pero entendería esta reconversión y no me parece que es ninguna locura. Es decir, yo creo que buscaría tener un futbolista como Samuel Lino en la selección española y el que más encaja es Nico. Ten en cuenta que con Carvajal jugando, Carvajal o Llerente jugando en la derecha seguramente en ataque viraría todo a cuatro defensas con el Norman saliendo a la izquierda y Nico tendría para tirar pero en defensa cerrarse con cinco y trabajar ahí. En cuanto a los centrales yo creo que pocas dudas aquí Guille. El Norman que ya está siendo el jerarca de esa defensa en el Atlético de Madrid y le vemos ya mandando con la casaca rojiblanca. Vivian yo creo que sería un poco la línea continuista de estas convocatorias al igual que Laporte lo que pasa que no lo ponemos de titular al que ponemos es a Íñigo Martínez. Sí, a mí me gusta mucho Íñigo Martínez que creo que es un jugador infravalorado seguramente no ha dejado la mejor huella en la Real y en el Atlético por la forma de irse pero con Simeone le viene al pelo. Yo imagino a Simeone ganando 2-0 con la selección unas semifinales del Mundial vamos a decirlo así y abrazándose a la vez con Íñigo y con Vivian que me da miedo realmente ese abrazo. Íñigo Martínez tiene muy buena salida de balón es muy directo pero va al choque se pega a juego aéreo igual que Dani Vivian que yo creo que con ese cántico Dani Vivian presente que lo inventó la afición del Atlético y después se llevó a la Eurocopa es un jugador con mucho carisma y a mí es que en concreto me gusta muchísimo Vivian yo creo que sería fijo también y luego Íñigo Martínez lo que decíamos yo creo que es verdad que no es muy querido por muchas aficiones porque ha dado muchos saltos ha dado muchos saltos en su carrera bastante polémicos pero es un grandísimo central que le están lastrando un poquito las lesiones pero además es que siempre se le ha relacionado con el Atlético de Madrid bueno y lo que te rondaré morena porque acaba con trato el año que viene entonces espérate el puente Camp Nou metropolitano espérate que no que no ganemos menos adeptos todavía Íñigo Martínez no pero hablando en serio a mí es un central que me pegaría mucho en la línea de 3 del Cholo muchísimo y que creo que sano o sea si vuelve a su mejor versión es de lo mejor mejor que hay de los centrales en la liga seguro bueno ha sido internacional ha participado en fases de clasificación para Euro y Mundiales nunca en una gran fase final solo en Nations League está en la órbita de la selección pero es verdad que siempre Laporte y Nacho es a un nivel por encima y por ello han ido a la selección y Laporte y Raillo bueno pues por meter más gol con Laporte y Antonio Raillo pues la apuesta es Raillo la apuesta es Raillo ya le metimos en aquella selección española con Bordalas porque ahí sí que iba o sea como al pelo al pelo y el temporadón que se volvió a marcar la temporada pasada Antonio Raillo y que sigue siendo ese jerarca de un Mallorca que la verdad es un equipo muy molón y que necesita de su capitán como es Antonio Raillo yo creo que sería un poco el azpilicueta en el Atlético del Cholo lo que pasa es que yo creo que siendo honesto Raillo está a mejor nivel ahora mismo que Azpilicueta está un poquito ya en su fase final final a Azpilicueta y a Raillo yo creo que todavía le quedan dos o tres temporadas buenas en el Mallorca entonces rejuvenecemos un poquito con Antonio Raillo no demasiado no tanto pero un poquito y tenemos ese quinto central que nos da pues nos puede dar una salida por un costado aunque también tenemos a Carvajal para hacer como tercer central pero en un partido cerrado montamos cuatro centrales por ejemplo o sea nos viene y ahí no hay tutia Mbappé Dembélé Barcolá metemos a los tres y si cabe a Raillo ahí nos encerramos y no entra Kylian Mbappé pero vamos ni de lejos y lo de Nico Williams por digamos defender un poquito la teoría del carrilero dos goles y una asistencia en la Eurocopa la temporada pasada en el Atlético entre Liga y Copa ocho goles y dieciséis asistencias sería perfecto ver a un Nico Williams con Simeone asistiendo mucho a los delanteros llegando mucho a área y desequilibrando por la banda factor sorpresa siempre va a tener por lo bueno que es y puede llegar totalmente es verdad que luego también Samuel Lino en esta temporada del Atlético de Madrid ha dado un salto en lo físico se le ve mucho más potente mucho más grande para ir al choque y demás yo creo que a Nico le faltaría todavía ese puntito que es un jugador todavía demasiado desequilibrante y demasiado fino igual Nico al principio diría lo de Koundé a mí no me entusiasma tanto jugar pero si gana el mundial ahí efectivamente y luego por el costado diestro Llorente Carvajal yo creo que aquí la apuesta es Carvajal como titular va perfecto ahora mismo el nivel incluso sería el capitán yo creo en esta selección Carvajal Carvajal y Simeone serían muy sí harían match y muy rápido yo estoy en esta aquí el sentimiento del Atleti del Real Madrid quedarían a un lado yo me imagino a Simeone gritando a Carvajal en la banda pégale a Musiala pégale a Musiala tíralo al suelo y celebrándolo celebrando la batalla de Musiala yo digo bueno estas fotos estarían en el vestuario por ejemplo sí sí totalmente y luego Rorro pues sería un poco pues el recambio fácil además Rorro podría jugar de carrilero de pivote de interior de segundo delantero sería una polivalencia ahí muy gorda estás hablando de pivotes y tenemos que pasar a la siguiente línea para hablar de los centrocampistas donde aquí evidentemente tiene que aparecer Rodri aparece Gabi aparece Coque Pepe Luzubimendi Miquel Merino Pablo Barrios y Javi Guerra ya lo explicamos el otro día en nuestra convocatoria para 2026 Paula y yo que es verdad que en el centro del campo hay poca fantasía que hacer porque claro los futbolistas que hay son tremendos pero bueno aquí hemos innovado bastante y nos hemos quitado a nombres como Fabián por ejemplo que han sido muy importantes Pedri y hemos metido a otro tipo de futbolistas para empezar metemos tres pivotes que son Rodri Pepe Luzubimendi aquí incluimos uno más Pepe Luz pretendido por el Atlético de Madrid le encantaría yo creo que al Cholo le diría genial o sea no estamos descubriendo aquí Marte Pepe Luzubimendi es un jugador rollo como se fue Rodri del Villarreal al Atlético Pepe Luzubimendi promocionando del Valencia al Atlético que llega y entra de lleno 100% en la primera jornada titulares sería como un jugador quien no habría que pulir mucho para que encajase la idea Simeone un jugador que a mí es que me parece tremendo me parecía que el salto lógico para él me alegro mucho de que se quede en el Valencia un año más y encima ya como capitán tan solo un año después cuando vuelva Gaya evidentemente recuperará ese brazalete pero me parece que es que ha caído de pie y me alegro mucho que siga y lo puedan disfrutar en el Valencia aunque me parece que el salto lógico ya es un Atlético de Madrid un equipo grande de Premier y demás una de las novedades es Gaby aunque en realidad no debe ser tanta novedad porque bueno ya vimos que incluso estuvo la celebración y en la final de la Eurocopa con los chicos de las elecciones es decir sería indiscutible para Luis de la Fuente pero ha tenido esa lesión pero bueno aquí sí que sabemos que es vamos indiscutible no lo que va después el bueno de Gaby sabes quién pensé en meter en esta convocatoria no por Gaby pero sí un perfil similar Unai Gómez jugador del Athletic Club de Bilbao se ríe Iñi se pegaría mucho y Gaby sería ese Unai Gómez del centro del campo con más creación seguramente con balón pero ese centrocampista todo el rato que repartiría chocaría en duelos se metería la cabeza abajo creo que sería un gran jugador para jugar al lado de Rodri al lado de Tudimendi para crear romper y volver a crear y la gente del Atlético de Madrid habrá celebrado ya en sus casas que hemos incluido en una convocatoria de la selección española a Jorge Resurrección Coque capitano máximo yo soy muy de Coque este es muy claro es a este es evidente yo creo que Simeone firmaría con el presidente que haya en ese momento de la federación oye yo voy con Torres con Gaby y con Coque y con Coque en todas las convocatorias y a mí me parecería espectacular 641 partidos con el Atlético de Madrid el que más partidos tiene en la historia de Atleti es una leyenda absoluta y los que le quedan por supuesto ha jugado 3 mundiales es que es una locura que tú lo piensas y parece que no pero ha jugado 3 mundiales sí 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 14, 18 y 22 nada qué decir de Coque que no se haya dicho o sea es absurdo es absurdo luego veremos si lo metemos como titular bueno pero ir va seguro y minutos va a tener luego evidentemente Zubimendi que es verdad que no es 100% Simeone pero esto es un poco lo que decimos siempre como decíamos con Bordalás oye Bordalás aunque tenga su digamos su guardia pretoriana que hay muchos jugadores que se lleva muchos equipos si le diesen la posibilidad de tener futbolistas de tanta calidad y tanto pie pues no se llevaría a muchos de esos futbolistas hombre pondría a los buenos buenos aunque no sean 100% de sus características pero él ya haría los retoques para hacer el fútbol que mejor él crea que le pueda ir entonces yo creo que Zubimendi aunque no sea 100% cholo vamos iría seguro sabes que imagino yo con Zubimendi Rodri un doble pivote en la selección ese Xavi Alonso Busquets para tener ese doble pivote y a partir de ahí crear y luego seguimos también con Miquel Merino que lo mantendríamos y aquí las dos novedades meteríamos primero Pablo Barrios sí Pablo Barrios está teniendo un protagonismo increíble con el Atlético de Madrid es una de las grandes apuestas del Atlético de Madrid como club y uno de los grandes canteranos que ha promocionado el Cholo Simeone que no ha promocionado tantos realmente tantos para primerísimo equipo no ha promocionado tantos pero fíjate que los pocos que ha promocionado lo han petado mucho claro claro por eso te digo Coque, Saúl Pablo Barrios Saúl es verdad que ahora está un poquito en decadencia bueno aunque ahora vuelve a resurgir en nervión con el Sevilla pero se ha estacado un poquito pero todo lo que el Cholo ha dicho oye este sí pero que quiero decir que para los años que lleva el Cholo en el banquillo del Atlético de Madrid muy pocos muy pocos canteranos por eso te digo y Pablo Barrios parece que es la joya ex del Real Madrid que no salió muy bien de la cantera madridista y ahí pescó en río revuelto el Atlético de Madrid yo creo que este iría es verdad que con menos minutos sería un poco el Fermín que tendría pocos minutos pero de mucha calidad y para revolucionarnos campeón olímpico también es decir oye también tiene ya un peso con la casaca de rojiblanca de la selección y Javi Guerra nuestra apuesta aquí es tiene que estar el jugador de rol el 26 el que te sirve para una cosa Javi Guerra y el que puede salir un día y ser el hombre del partido eso es puede cambiar el partido además puede jugar en el centro del campo por delante girado una banda puede jugar en todos los sitios es cierto que es muy irregular todavía tiene muy poquitos años todavía sub 21 es muy irregular pero confiamos mucho en él Simeone quería poner 25 kilos y no llegaba Gallagher al Metropolitano imagínate no llevárselo gratis a la selección 100% además es que yo confío en él como un proyecto de jugador muy sólido este quien está en el banquillo a mí me cuadra en una convocatoria 26 en una de 23 probablemente yo creo que igual no era exacto pero en una de 26 me parece ese jugador de rol ese jugador específico para vale quiero está el partido roto ya no puedo ya no puedo arreglar los cimientos de esto meto a Javi Guerra y de vuelta vamos con todo vamos con todo con este futbolista totalmente y vamos ya a la línea de la delantera donde aquí sí que hemos tenido que hacer novedades ya lo comentamos también en aquel vídeo no está la cosa bollante en el delantero centro así que metemos a Dani Olmo de delantero a Alex Baena a Lamín Yamal a Mayoral a Hugo Duro y a Samu Omorodio aquí vamos con 3 puntas para empezar 3 puntas puntas y luego tenemos ahí a 3 atacantes que es verdad que ahí podemos sumar otros nombres como Javi Guerra como Barrios es decir como Coque como Merino varios jugadores pueden jugar ahí pero bueno los 3 que pondríamos como grandes titulares son esos a ver Guille Casquero que ha hecho usted este guión justifique su respuesta a ver empezamos por Dani Olmo yo creo que Dani Olmo sería el Antoine Griezmann de Simeone en la selección ¿por qué? podría ser vaya cara ha puesto Íñigo y no Martínez sería tercer centro campista cuando haga falta sería segundo delantero cuando haga falta es goleador Dani Olmo tiene mucho gol más que por ejemplo Lamín Yamal o más que Gabi Pedri en el Barça y sería un jugador para acercar mucho el centro del campo y la delantera sería ese jugador perfecto para jugar entre líneas bajar, recibir y además compite muy bien y es muy agresivo compitiendo con y sin balón entonces yo creo que Dani Olmo sería 100% titular y 100% esa es la convocatoria yo te lo compro 100% te lo compro y Íñigo no lo ha comprado tanto pero bueno no pasa y ahora explicaré por qué lo compro ponemos como suplente de la Alex Baena futbolista que además de lo que has comentado tiene características similares a las de a las de no me sale ahora Dani Olmo futbolista que juega entre líneas que se viene mucho por dentro es más un media punta además te aporta el balón parado importantísimo para un torneo corto 14 goles perdón 14 asistencias goles generados la temporada pasada 14 asistencias el mejor de la liga y lo que más me ha quedado con Simeone es que Alex Baena es muy vertical y eso me encanta y es guerrero sería un soldado del cholo aquí estamos todos de acuerdo además de que es buenísimo el de Roquetas de Mar y luego tenemos a la Min Yamal que evidentemente tiene que ser titular aquí no tenemos dudas pero te compro lo de Dani Olmo porque creo que ese carril izquierdo estaría muy volcado con Nico Williams y por la derecha podría compensar la Min seguiríamos teniendo nuestro Nico Lamine en la selección española pero un poco más digamos exacto un escalón un poco más diferenciado pero seguiría siendo un poco lo mismo a mí es verdad que la Min Yamal no es el jugador que más me pega con Simeone pero es que la Min Yamal ya con menos de 18 años es un jugador que te condiciona una selección te condiciona cualquier equipo de fútbol tú puedes tener ideales de jugar con 5 defensas puedes tener ideales de no usarte los extremos a pierna cambiada puedes preferir jugar a pierna abierta con 4-4-2 da igual la Min Yamal está en un nivel ahora mismo que te condiciona cualquier planteamiento esto es así sería titularísimo no vamos a esconderlo y luego veremos cómo planteamos ese once ideal y a partir de aquí llegan los tres puntas Mayoral, Hugo Duro y Samu Morodión aquí de nuevo Guille Casquero justifica su respuesta yo los he comprado pero no los he escrito yo haría el dos más uno Borja Mayoral relevo con su relevo que es Hugo Duro delantero peleón si no le llega el balón en un Francia-España en un Alemania-España en un Brasil me lo invento España estaría todo el rato peleando haciéndola de Morata pegándose con centrales a salida de balón del portero llegando mucho a presionar para que perdiera el rival el balón en salida y además considero a Borja Mayoral y a Hugo Duro todavía no son tan élite o no son delanteros de primer nivel pero de primer nivel élite me refiero pero son muy autosuficientes entonces yo creo que se buscarían mucho las habichuelas para de un error hacer un gol de un error crear ocasión los dos tienen juego aéreo bastante óptimo para la selección y creo que jugando al espacio y balones de la Minyamal lo aprovecharían mucho y Samu Morodión sería digamos el severso libre para partidos donde no puedas estar en campo contrario que esté todo el equipo con Gaby Rodri Zubimendi muy atrás salir muy rápido y una bala si afina en Oporto digamos el disparo y la finalización puede ser una bala yo creo que Samu era un delantero perfecto para el Atlético y el Cholo lo que pasa es que por las circunstancias del mercado pues han traído un Julián Álvarez de turno y entonces pues tienes que hacer este tipo de operaciones pero yo creo que el Cholo hubiese estado encantado de trabajar con Samu Morodión te compro lo de Hugo Duro como tercer delantero es un futbolista que en la última temporada sobre todo se ha demostrado bastante polifacético en el remate que parecía un poco como un jugador de que bueno si le cae el primer toque dentro del área y tal bueno pues es un gran cabeceador le pega con las dos piernas y se fabrica mucho se fabrica mucho gol el solo es decir yo creo que esto es precisamente lo que le gustaría al Cholo y es que el caso de Borja Mayoral es muy curioso es que siempre ha sido como el gran delantero de las categorías inferiores de España muchos goles 28 goles con las categorías inferiores pero no ha llegado nunca a debutar con la selección y cuando parecía que iba a ser ahora en la Eurocopa se rompió en su mejor temporada yo creo es mi opinión que si no se lesiona va a la Eurocopa yo también para mí 100% si no se lesiona va a la Eurocopa de hecho con tres meses de lesión ha sido el máximo goleador español de la liga 17 goles en 31 partidos con el Getafe creo que es un jugador que si sigue así va a ir con la selección seguro yo creo que también hay que ver a qué nivel físico vuelve va a depender este año mucho el Getafe de él muchísimo entonces ahí eso puede ser una doble una doble bala es decir por un lado es un arma de doble filo por un lado oye voy a brillar soy el único delantero no sé qué por otro oye no tengo tantas ayudas como tenía el año pasado no tengo tanta cálida a mi alrededor si me los tengo que fabricar yo solo todos pues puede ser más complicado pero le deseamos evidentemente lo mejor al bueno de Borjita Mayoral algunos nombres que seguro ya estáis en los comentarios os habéis anticipado comentad vosotros lo que queráis sois libres en la cajita de comentarios los nombres que han faltado en esta lista han faltado muchos hay mucho talento español y por supuesto falta por ejemplo Álvaro Valles como portero un futbolista que ya sonó para el Atlético de Madrid la temporada pasada ya lo relacionaron gustaba en el club y demás bueno es verdad que ahora mismo pues va a pasar un periodo inactivo pero no sabemos no sabemos dónde podría estar pero bueno si estuviera jugando pues probablemente estaría por ejemplo por delante de Diego Conde otros como Mario Hermoso ¿cómo habrá quedado esa relación al final? el Cholo Mario Hermoso bueno no sabemos no sabemos no sabemos cómo ha quedado 100% entonces otro que podría haber entrado Gallá Gallá pretendió por el Atlético de Madrid más de una vez Luis Milla este encajaba perfectamente claro ¿cuántos pivotes se lleva el Cholo? claro o sea lleva dos años sin un pivote ahora le se va a llevar cuatro si no tiene a Rodri Zou y Mendy Luis Milla entra seguro hombre claro sí sí por supuesto pero claro se ha tirado cuatro años sin pivotes ahora ahora me los llevo todos de golpe Galarreta otro que tal Iván Martín buen futbolista para enganchar centro del campo delantera ida y vuelta Fermín que vamos a decir de Fermín Camello que lo ha entrenado él en el Atlético de Madrid o incluso uno de los grandes ausentes Álvaro Morata yo creo que se lo llevaría yo creo que también yo creo que también y fíjate que preparando el vídeo me dijo otro día un amigo lo que pasa es que ¿cuánto tiempo se lo llevaría? es decir ahora si fuera mañana ¿cuánto rédito le da? sí si fuera mañana la convocatoria sí para el Mundial 2026 ahí puede que se caiga no lo sé yo probando el vídeo el último nombre que ponía ahí entre interrogantes Ferran Torres sería su correa pues no es mala no es mala no es mala la de correa sí porque es que un 10 minutos sí Bahena no es eso pues podría ser Ferran Torres es de los que se engancha a una idea de fútbol y coge y se mete en el cholismo puro y sale reforzadísimo sí sí pues mira me has convencido con esta me has convencido con la de Ferran pero claro es que son 26 no caben no caben no caben todos en la convocatoria y antes de terminar el vídeo vamos a ver el 11 tipo que se le quedaría a la selección del cholo ahí le vemos con el traje siempre de negro all black pero el escudo hay que llevarlo rojo y amarillo esto es así David Raya en la portería ponemos esa línea de tres Molenormand Íñigo y Vivian carriles para Nico y para Carvajal Rodrik Gaby de doble pivote Dani Olmo Lamín y arriba Borjita Mayoral a mí me gusta mucho me encanta a ver te voy a decir una cosa ya honesta antes de que me digan algo en los comentarios no la cambio por la selección que tenemos ahora no 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 me gusta mucho más no la cambio pero me mola bastante a mí para jugar así si entra Simeone Pedres ha lesionado por ejemplo esa selección me gusta mucho a mí me ilusiona yo creo que con eso Rodrik Gaby Nico Williams Carvajal esta selección ponnos un momento el 11 otra vez esta selección la pensamos para dentro de dos años quién está mayor Íñigo Carvajal Íñigo sí puede ser Íñigo pero es que de aquí a dos años igual tenemos un central que la ha petado por ejemplo Mosquera es un hombre que no ha entrado podría estar Mosquera pero el resto no no el resto todos y Carvajal con 34 me lo creo de titular yo lo banco a Carvajal sí sí yo me lo creo de titular todavía para un torneo de 7-8 partidos y la mini de años mejorados tremendo tremendo no 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 tremendo para ganar el mundial para ganar el mundial de Estados Unidos bueno dejadnos en comentarios qué os ha parecido el vídeo qué nombres pensáis que tendría que convocar sí o sí Simeone oye pues yo creo que tendría que haber llevado a este seguro por ejemplo deslizaba Guille Ferrán como su correa por ejemplo podría ser dejadnoslo en comentarios dejados un like si os ha gustado el vídeo suscribíos si no lo estáis porque estamos ya camino de los 50.000 estamos a punto de cumplir un año en Abote Pronto se vienen cosas muy chulas y estamos a punto de los 50.000 queremos llegar antes del año a los 50.000 y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Suscríbete!